Ah, bueno, esa Laura. Bien, ¿no? No, disculpame, ¿vos quién sos? Yo soy la tía Charly. Ah, bueno. ¿Qué tal? Mirá, ¿vos te lo imaginás a él con una nena? Con varias nenas. No, quiero decir, es un... O sea, podría ser un buen padrillo. Un buen padre. Es un... No sabes el corazón que tiene ese chico. Bueno, mejor. ¿Podremos entrar? Porque yo tengo que hacer lo que se llama la visita ambiental. Sí. ¿Vamos a entrar a ver? Igual no te guíes mucho por lo que veas, porque... Yo te conduzco. Bueno, lástima que no sos lala, hija, ¿no? La verdad que Cruz tiene razón. Yo soy un desastre. Si no puedo ni con mi vida, ni con mis hijos. No, 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 Juana, no. No, lo que yo no puedo es verte así, por favor, te pido. No, no quiero llorar. No, no, vení, vení, vení que estamos solos, vení. La cara, la cara. ¿Y él tiene... no es solo, es mujer? Sí, no, es muy austero, es como un monje tibetano. ¿Vení con vos? ¿Qué pasa con vos? ¿Conmigo qué? ¿Qué pasa? Sí. Y nada, que te veo así, la verdad, me dan ganas de... ¿De qué? De llorar a mí también. No, ya estaba, fue un cambio, en serio, ya va. No, me agarró de sorpresa. O yo lo veo que viene, ¿y sabés qué? Dos piñas me duran, dos. Che, y con la nena, ¿qué hicieron? No, si vos... Andelaga se la llevó a tomar una helada. No sabés cómo estaba, estaba re asustada. Ahora es obvio que ese tipo fue a borrar pruebas. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me pegaron, me... Ah, ah, apretá, apretá un poco. Papá, Gino. Esto es para vos, Benicio. Espero que te haga sentir bien. ¿Por qué para mí esto qué es? Es la verdad. Sobre tu viejo. Yo llegué primero. Pero la nobleza obliga. ¿Entendés? Pero esta es una carta del pescador para Gino. Para Gino, sí, sí, sí. Pero abríla, dale, abríla. Quiero dejar por escrito que León de Marco no fue un asesino. Yo sabía. Yo sabía que mi viejo... Yo sabía que mi viejo no había sido. Gracias. Está bien. No me des las gracias, no hace falta. Sí, hace falta. Y... Y ella es el... Es mi novia. Así es. Nosotros somos novios. Ah, bueno, el monje tiene novia, entonces. Sí, hoy justo colgó los hábitos. Vos debes ser Laura, entonces. Vamos yo. Laura. 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 ¿Vos te llamás Laura? Laura. Laura. Claro. Sí. No callas. ¿Querés algo? Un café, un té, un vodka... No, 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 claro. Vengo por la visita ambiental, no sé si te acordás. Ah, visitemos, sí. Acá tenés todo para mirar, tranquilamente. Mirá, yo te explico. Por ahí vamos a la calle. Sí, la nena, ¿dónde está María? Quiero verla. La nena está con uno de los tíos. Porque hay gente responsable, gente... Sana. Sana. Psicofísicamente sana. Gente inofensiva. Bueno, por lo de inofensivo me he elegido, ¿no? No, no. ¿La espada? No, porque pasa. Te explico, uno es campeón de grima. Ah, ah. Por eso. Bueno, pero me quiero imaginar que no está con el tío espadachín. No, no, está con el mago. ¿Qué? Que es preferible el mago que vago. Es un juego de palabras. Vale, un chiste. Por favor, acompáñame que te muestro... Charly, por favor, por favor. Yo necesito que nosotros hablemos en algún momento. Porque lo que viste recién... ¿Qué? El beso. Esa parte la entendí perfecta. Iván. ¿Qué pasa, hija? Hija. María se me perdió. ¿Qué? Sí, le estaba comprando un helado y de repente me di vuelta y no estaba más. No, 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 no. Juana a la esquina. Digo, madre, Laura. Juana a la esquina. Juana a la esquina. ¿Qué? Me parece que se les perdió esto. ¡Ay, María! Bueno, parece que el hijo de la señora encontró a la nena. ¿Pero qué? ¿Vos sos el hijo de la novia de tu amigo? ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¿Y ahora qué hacemos, Gino? Sin apuro, Pablito. Ya van a venir. Ya van a venir. Vas a ver, cortitos y al pie, ¿eh? ¿Y después? ¿Después qué? Digo, después de que te ayuden a encontrar a Alma y eso, ¿qué vamos a hacer con los chicos? Lo mismo que hicimos con la nena, Pablito. A ver, ¿qué querías que hicieras, macho? Y que no me van, ¿eh? Y si no me van, no me van. Ay, no le pasaba tan mal desde que no tendía ese psicótico con un delirio de hombre lobo. Bueno, bueno, tranquila. Relajate que ya pasó, ¿eh? Ya está. Ya está. Me gusta que pelees por la nena. Sí, bueno, a mí me gustas vos. Digo, así me gustas vos como mujer, ¿no? Porque es difícil ser madre, padre, ¿no? ¿Te parece? Sí. Ah, estás con la vieja. Mamá, si no te molesta, Cande. Quería pedirte permiso, podía cambiarme para inauguración. Sí, andá, hacelo. Sí, hacelo, sí. Cambiate. Chau, vieja. ¿Qué tal? Una preguntita. Sí. ¿Vos se trabís que la tenés, no? Ay, vale. Con la duda. ¿Estamos? A mí me gusta tu olor natural, ¿eh? Eh, decime una cosa. ¿Está todo bien arriba? Sí, arriba sí. ¿Y abajo? No, abajo, ¿de dónde? No, digo, ¿dónde te gusta? ¿Arriba o abajo? Pará, cardenaria, por favor, te pido. ¿Dónde tengo que trabajar? ¿Arriba o abajo? Ay, qué sé yo. Andate arriba. Eh, nena, nena, ¿por qué no venís a trabajar? Dale. No, no, no. ¿Qué te pasa? Falta que te empomes a Cruz y listo. La pendeja, la vieja, a todas. La vieja. ¿Guardá el muñeco, hermano? Es que la veterana, me llamó la veterana y nada, viste, no la tiene. No, está bien, porque con el olor que tenés. ¿No probaste con la ducha? Si abrís, sale agua. Pero si no pones perfume, ¿qué es? Dame la cara vos, dale, que me estás espantando a la clientela. Sí, loco, además ahora que ya sabemos que tu viejo no, o sea, no. Asesino. Iván, decilo, asesino, ¿qué tiene? No es un asesino. Che, ¿qué vamos a hacer con Chino? ¿Nos vamos a unir a él, o no? ¿Y no hay nada para tomar acá? Sí. Es Naira, para mí. Voy a buscar. ¿La trago? Hola. Ah, hola. ¿Puedes hablar? Sí, claro. Sí, fui. Quería decirte que estuve pensando en algo y que no me lo quiero guardar para mí solita. ¿Qué estuviste pensando? ¿Por qué no probamos? Eh, ¿probar qué? Salir, Iván. No tiene por qué enterarse todo el mundo. No, es que no tiene por qué enterarse nadie. Bueno, tampoco es un crimen lo que hacen. Bueno, un crimen sería si se llegan a enterarse, ¿sabes? ¿Cuál es el problema? ¿Es una niña grande? No, ¿qué? ¿Por eso? No, si vos, vos, a mí me gustás mucho. ¿De verdad? Mucho, mucho, mucho. ¿Mucho? Sí. ¿Y no te doy vergüenza? Eh, ¿vergüenza? ¿Qué vergüenza? Si mirás, eso es un poema. ¿Un poema de quién? ¿De Vitorino? De, de, del siglo de oro, ¿entendés? ¿Vos sos de acá, pobre? No, y vos, ¿sabes lo que sos? No, vos sos, vos sos un hombre. Vos sos un hombre. Camión, pelo. Tan. ¿De verdad que? ¿Mamá? ¿Cande? ¿Qué haces con esa remera que dice agua? ¿Cande? Nada, usted me tiró cerveza y me tuvo que cambiar la remera. Pero no me saquen de tema. ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Vos qué haces acá atrás? Nosotros estábamos hablando y... Yo estoy trabajando. Y bueno, yo no sé qué cosas. ¿Te imaginás que me podés hacer esa cara? Ay, pero, por favor, Candelaria. Escuchame. Quédate. Iván, ¿no te querrá curtir, mío menos? ¿Qué? ¿Tu vieja a mí? No, pero ni, ni loco. Y te pido, por favor, sacate esa remera que dice agua. Ya mismo, por favor, alejate, ¿eh? ¿Qué tiene mi remera? ¿Te saigo más? ¡A la pelito! No, 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 no. Yo ahora no voy a tomar ninguna decisión. Me lo dijo la gitana. Fue clarito. Agua, igual. La gitana no te dijo que si vos tenés que dejar de hacer lo que tenés que hacer, ¿entendés tu vida? No rompás pelota con la gitana. No, no es joda esto, Iván. No, no, el destino tampoco es joda. Por eso no tomemos una decisión para unirnos con Gino. Igual Gino para mí tiene buena vibra, pero... Ah, sí, buena vibra. A ver, los dueños del bar. A festejar. Miren quiénes vinieron. Hola. 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 Hola, amiga. ¿Todo bien? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Bien? Hola. Hola. ¿Bien? 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 ¿Qué tenés? Ay, mira lo que te pusiste, qué lindo. ¿Dónde están los chicos? Se fueron, tenían algo que hacer urgente. ¿Urgente? Sí. La pifiamos con vos, estuvimos mal. Errar es humano. Sí, en bocarla es divino. Bueno, es un chiste. Él tiene razón, él. La verdad que nos equivocamos, hicimos mal las cosas. Bueno, pero ahora queremos hacer bien las cosas. Bueno, o sea, no tenemos mala leche. Vos tenés algo acumulado, ¿no? Este, decía que te queríamos pedir perdón, que nos equivocamos y bueno, disculpá, la verdad. ¿Mmm? Bueno, muy emotivo el discurso. Me encantaría confiar en ustedes, creerles, pero soy un hueso duro de roer. Gino, nos queremos unir a vos. Queremos asociarnos a vos. Acá tenés la prueba de eso. ¿Qué es esto? Eso es una muestra de nuestra lealtad. Es el camino que nos lleva a una pista para llegar a algo. Sí. No, 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 no está descifrada, por supuesto, pero bueno, es la pista. Pero por ahí vos nos podés ayudar a encontrarla.